¿No estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos. En estos momentos no hay todavía certeza jurídica de su realización porque aún no se tienen las firmas para tal efecto. Que para tal efecto requiere la Constitución. Y que han implicado esos acuerdos, por cierto, la erogación de más de 117 millones de pesos que han comenzado a ejercerse. Si el INE fuera cierto, como algunos detractores señalan, boicotear este ejercicio, que alguien me explique cómo es que estamos haciendo todo lo necesario para que el mismo se lleve a cabo. No, porque tienen los recursos. Ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos. Ya reconocieron que tienen casi 1.800 millones de pesos, pues ya les falta poco. Si revisan todo lo que se gastan en los servicios personales y en servicios generales, van a ver que les sobra el crecimiento real efectivo. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, 1-9, información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues a Dan Augusto le canta el tiro, sobre todo a Lencho Córdoba, a todos los del INE. ¿Qué es lo que habría pasado? Dice acá, la revocación de mandato no es tan riesgo por el recorte. Esto es lo que asegura el secretario de Gobernación, ya que dice que el INE tiene dinero suficiente en fideicomisos, que no es tan riesgo la consulta. Precisamente habría dicho esto a Dan Augusto. Lo que alegan los consejeros del INE es que el dinero se iba a ocupar para el ejercicio de revocación de mandato y la elección en seis estados. Y añadió que el no crecimiento presupuestal, es decir, el recorte, es de cinco mil millones de pesos. Pero nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta. El INE tiene fondo en fideicomisos, como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Así lo dijo en esta sección el secretario de Gobernación, Dan Augusto. Vamos a escuchar. Obviamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente cinco mil millones de pesos. No tengo la cifra exacta. Ellos pedían veinticinco mil y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer en la votación en lo general 19 mil millones aproximadamente. Y lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de gobernadores en seis estados. La Cámara de Diputados señala que el Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los cinco mil millones de pesos. Pero así hubo ajustes también en el proyecto de presupuestos, hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. ¿Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Bueno, ahora con respecto al dinero en los fideicomisos, el INE puso lo siguiente. Estos son los tres fideicomisos del INE. Al primero de noviembre, los tres fideicomisos del INE tienen un saldo de mil trescientos cincuenta y tres millones de pesos, de los cuales solo seiscientos veintiséis millones se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados. Es decir, que ese dinero que traen los fideicomisos es para, aquí dice pasivo laboral, imagino pagos de personal, de nóminas, infraestructura inmobiliaria, dice acá, pues como su nombre lo diría, para equipar todo un edificio, los inmuebles. Y dice aquí mejoramiento de módulos de atención ciudadana. Bueno, pues me imagino para algunos módulos que tienen en algunas entidades u oficinas del propio Instituto Nacional Electoral. Y entonces dicen que no se puede utilizar este dinero que tienen los fideicomisos para la revocación de mandato o para las elecciones. Y ahí está. Ese es el problema precisamente que daban estos fideicomisos, pues que ya se habían eliminado del gobierno porque pues estos fideicomisos no se sabía cómo se administraba este dinero. Y pues vean, ¿no? Con todas las, vamos a decir, todos los candados que tiene. Dice acá, Lorenzo Córdoba, reitero con toda claridad y firmeza, un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato. Que el INE no sólo podrá organizar y convocar si cuenta con los recursos necesarios. Por eso dijo esto Lorenzo Córdoba. ...electorales y de todos los procesos de participación ciudadana previstos en la Constitución y en las leyes. No es el INE quien boicotea o obstaculiza los ejercicios de democracia participativa recientemente incorporados en nuestra Constitución. Miente en ese sentido flagrantemente quien diga lo contrario. El INE ha cumplido cabalmente contemplando en sus planes y presupuestos tanto la posibilidad de una consulta popular que por cierto aún podría ser convocada antes del 30 de noviembre como el proceso de revocación de mandato que desde el pasado 1 de noviembre es promovido por más de 22 mil ciudadanas y ciudadanos registrados para tal efecto ante el INE. En semanas recientes tanto el Consejo General como la Junta General Ejecutiva han aprobado sendos acuerdos para iniciar los preparativos de la revocación de mandato aun cuando en estos momentos no hay todavía certeza jurídica de su realización porque aún no se tienen las firmas para tal efecto que para tal efecto requiere la Constitución y que han implicado esos acuerdos por cierto la erogación de más de 117 millones de pesos que han comenzado a ejercerse si el INE fuera cierto como algunos detractores señalan boicotear este ejercicio que alguien me explique cómo es que estamos haciendo todo lo necesario para que el mismo se lleve a cabo Bueno, esto es lo que sale a recalcar Lorenzo Córdoba inclusive a todos los que hablan en contra del INE pues vean cómo lo dice los detractores vaya como si se tratara no sé de una asociación política o de una agrupación que está en contra del Instituto Nacional Electoral ¿no? Pero no hay marcha atrás no hay manera de que se revierta el recorte ya que fue aprobado el presupuesto de egresos dos mil veintidós precisamente el presidente López Obrador hoy por la mañana publicó de que estaba contento muy feliz deseaba un feliz domingo porque realmente con doscientos setenta y tres votos a favor se había aprobado este presupuesto de egresos en pleno domingo por la madrugada y el mismo coordinador de la bancada de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados Inácio Meir dijo lo siguiente del INE la actividad económica en México no porque tienen los recursos ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos ya reconocieron que tienen casi mil ochocientos millones de pesos pues ya les falta poco si revisan todo lo que se gastan en los servicios personales y en servicios generales van a ver que les sobra el crecimiento real efectivo con relación al presupuesto de dos mil veinte no del veintiuno porque hubo elección la más grande en la historia del instituto no hubo tal reducción en términos reales el incremento al instituto nacional electoral fue del once por ciento sobre el cambio de fecha en la consulta perdón sobre el cambio de fecha en la consulta está establecido en ley ellos tienen un mandato es como si nosotros estuviéramos jugando con los tiempos que señala la ley no vamos a revisar lo vamos a esperar yo creo que estamos en el proceso todavía de digerir el presupuesto entonces hay que darle tiempo por lo pronto no hay manera de revertir porque tienen los recursos ya lo reconocieron hoy reconocieron que tenían fideicomisos que los mexicanos no sabían pues ahora que se pongan a revisar y van a ver que si encuentran son ricos no hay pretexto para no hay pretexto son ricos el INE es el ente de nuestro país el ente del Estado mexicano que más recursos tiene coordinador coordinador no hay un tema personal el consejero presidente es el único que tiene una reducción del 44% en su salario en el dictamen no es solamente no es para todos es extensivo es para todos no acá no hay ni filias ni formas la cámara de diputados si sabe ser un buen árbitro de lo que representa nuestro país esto es lo que salió a decir el coordinador de la bancada de morena en la cámara de diputados dale me gusta este video compártelo en tus redes sociales nos vemos en una próxima videoinformación y pues no hay marcha atrás el INE se tendrá que ajustar el cinturón y apegarse a ese recorte por más de 5 mil millones de pesos porque pues tienen que ver la manera de cómo administrar mejor que empiecen a bajarse sus sueldos mejor que empiecen a gastarle a sus viáticos mejor que empiecen a gastarle a bajarle a varias de las gastos excesivos que tienen dentro de la institución donde están esas motocicletas Harley Davidson que utilizaban supuestamente para el envío de mensajería y correspondencia y pues también de los inmuebles que han rentado supuestamente y que están desaparecidos pues para llevar a cabo mismos trabajos del instituto pues de esta manera a Dan Augusto se la canta a Lencho Córdoba y así el INE pues se tiene que ajustar el cinturón dale me gusta este video compártelo en tus redes sociales nos vemos en una próxima videoinformación y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video